¡BRODIS! Sean ustedes bienvenidos al octavo episodio de Fer Carnal y sus amigos. Ahí vamos a meter una tarola. El día de hoy sonamos, sonamos, sonamos. Redoble, redoble, redoble. Platillo, 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 tambor. Regresamos a la tarola. Tom izquierdo, tom derecho. ¡PAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAP con ustedes Macarena Macarena Oz en internet y gritamos todavía no tenemos como la producción de tener aquí el set lleno de gente pero está bien uno mismo pero igual no sé si podamos ya con la producción poner así como gente que no está en este podcast, así como de Adal Ramones ¿te acuerdas? así que por favor mi queridísimo Sergi, podemos meter ahí gente que no está en este programa para que estén atrás y se rían como en los sitcoms y todo Macarenita, bienvenida oye gracias te quiero muchísimo qué bonito tenerte aquí en el programa y hoy vamos a platicar contigo de muchas cosas que bueno, a ver, la voy a presentar para los que no la conocen seguramente igual hay alguien ahorita que dice ¿quién es esa morra? ¿esa chica? no la conozco ¿quién es? se ve linda, se ve toda máquina todo dar pero nunca la había visto probablemente hay alguien que diga wow, es Macalade ahorita les voy a decir dónde la pueden ver brothers pero bueno eres actriz soy actriz eres bailarina soy bailarina eres cantante también soy cantante cantas eres emprendedora soy emprendedora eres muy inteligente para tu muy corta edad muy carismática pero bueno mejor preséntate tú ¿qué transa? ¿quién eres? oye gracias por la bonita presentación pues soy Macarena 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 Oz tengo 20 años a la fecha soy acuario me gusta la astrología soy actriz efectivamente cantante bailarina y las redes van como por la mano de mi carrera pero es como más la actuación es mi vida diría yo soy el ser humano que le gusta que le gusta la música le gusta lo normal le gusta la música ver películas le gusta lo normal lo sencillo le gusta tocar guitarra de vez en cuando le gusta leer soy esa persona ¿le gusta tocar la puerta? ¿le gustan las bromas? me gustan las bromas yo no las hago pero me gusta mucho verlas cuando estoy contigo me la paso muy chido sí ahorita tocaremos ese tema pero bueno eso eres tú creo que es una gran descripción soy yo así que nada nada fuera de lo común eres una no más bien todo está muy fuera de lo común pero al mismo tiempo muy en lo en la vida normal de una de una chica tan jovencita como tú ¿qué edad tienes? tengo 20 años 20 añitos estamos chiquititos ya ni Chucky tan chiquito como tú Chucky aunque ustedes no lo creen pero él tiene 85 años se quedó chiquitín pero 85 ya 85 años de edad más 90 años de odio puro pero bueno eso es otro tema no me salen las cuentas claro pero hey hay cosas que no hay que discutir hay cosas que en la vida no podemos estar intentando darles forma encontrar el por qué no exactamente oye cuéntanos cómo cómo es un día normal en la vida de Mac cómo cómo es porque a ver les voy a contar ella ella es muy famosa sale en series sale en televisión ha hecho películas ahorita nos va a platicar de todo eso pero antes de que lleguemos a esos temas de muy alto impacto y de mucha calidad y que obviamente todos queremos saber me gustaría saber más de ti qué te lanza contigo cómo es tu vida normal cómo cómo empieza tu día cómo es muy gracioso o sea porque justamente mi vida debido a a mi trabajo es muy sin rutina o sea es muy como si dependo de los llamados o de los proyectos o de todo eso es realmente no no tengo y que a veces está bien o sea a veces tengo compañeros que sí es como no yo necesito hacer esto para regresarme a la realidad o necesito hacer esto para saber que estoy que estoy aquí o sea porque te la pasas de seis cuando uno graba son de seis de la mañana a once de la noche y al día siguiente lo mismo entonces cuando tienes el tiempo de estar en tu vida normal y en tu día a día pues haces todo lo que no puedes hacer o creas planes no hay como un horario de algo yo por lo menos no en mi día yo regresando bien a la pregunta ¿a qué hora te levantas? me levanto ¿eres madrugadora o si te gusta despertar tardecito? despertar tardecito yo creo que es despertar tardecito o sea no tengo un horario si me toca levantarme temprano me levanto o sea es como yo me considero una persona muy adaptable a lo que pasa en el día a día entonces como que mañana toca levantarnos a las ocho levantamos a las ocho mañana si no tengo una que hacer el cuerpo me levanta como a las nueve y entonces pero si hay un plan de que hay que levantarse a las seis te levantas a las seis me levanto a las seis después no tengo como algo fijo porque yo hice la prepa en línea y ahorita como que la dejé a un lado aparte y como que lo demás en mi vida no tengo como algo que yo diga esto hago todos los días esto no entonces es muy curioso es muy raro eso sí como que como que vas un día a la vez a ver ¿qué va a deparar el destino el día de hoy? es un día a la vez justo o sea veo si veo a unos amigos o sea si me toca estar en la casa y ver películas si me toca estar en algún otro lado pero no es como que a veces sí a veces planes una semana que tienes compromisos que tienes shalala que hay castings que bla 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 pero si no realmente mi día va a lo que pase a lo que suceda a lo que pero a ver te despiertas te despiertas y lo primero que haces es me despierto ¿cuál es la segunda cosa? la segunda cosa yo creo que como la mayoría de todos los seres te pones los calcetines tienes la cama no como todo ser humano yo creo que el teléfono acá ¿no? antes de vospezar no yo creo que sí vospezar pero o sea sí ya me he dado cuenta que justo es como la cuestión de necesito dejar el teléfono a un lado y me pongo a leer o sea trato de leer unos 20 minutitos o sea te paras vas al baño trato de leer inter y ya después que mi cerebro trato de leer los comentarios de mis tiktoks favoritos eso no es lectura niñita ¿qué es eso? sáquese ¿qué? no sí tengo sí tengo al lado de mis libros algunos y ya eso es como lo que trato de hacer cuando digo creo que demasiada demasiada tecnología después me regreso a mi cama si no tengo algo más importante órale listos pues no hay nada que hacer y me regreso a dormir si no ya después si no tengo nada de verdad que hacer digo no me puedo quedar aquí todo el día entonces me arreglo voy a algún lado si no desayuno en la casa desayuno afuera ¿qué desayunas? ¿qué te gusta desayunar? ¿qué desayuno? ¿qué me gusta desayunar? chilaquiles me gustan los chilaquiles ¿es tu comida favorita? no no pero es tu desayuno en casa favorito es mi desayuno en casa favorito sí es mi desayuno en casa favorito complicado ¿no? complicado desayunar chilaquiles en casa yo creo que no los hago todos los días por eso salgo a comerlos ¿y yo por qué? sí porque no es cualquier cosa de chilaquiles es un pedo sí no y luego o sea últimamente como no estamos mucho en casa pues sí nos toca desayunar afuera o sea es como desayunamos porque en la casa no hay nada porque nos la pasamos ya luego al rato les cuento más pero en un local entonces es como curioso así más o menos son tus mañanas no son predecibles no mis mañanas nunca sabes qué estoy haciendo eso es lo raro nunca vas a saber qué estoy haciendo es un misterio y está súper está muy chido también saber como que como que no no hay un plan contigo específico y eso es lo que también te hace ser muy especial ¿cuántos son en tu familia? ¿cuántos son en mi familia? éramos 10 háblame háblame de los tatarabuelos de tu mamá ¿cómo eran? pues no va tampoco te vayas tan lejos y yo ¿qué sucedió ahí? ¿qué sucedió? ¿qué habrá sucedido? ¿qué habrá sucedido? gran pregunta hay historia habrá una historia este tatarabuelísimo ¿cómo está? ¿cómo está? ¿cómo está? ¿cómo está? ¿cómo se habrá portado señor? uno nunca sabe cómo está pero ¿cuántos son en tu familia? ¿tienes hermanos? tengo hermanos tengo tres hermanos bueno un hermano y dos hermanas todos son mayores mi hermano también es actor ¿ah sí? sí ¿quién es tu hermano? mi hermano es Alfonso Escobedo Alfonso Escobedo hace mucho cine ah y yo si vieron la película de ruido seguramente es el personaje que más odian en esa película y ya o sea hace mucha mucha cosita por ahí y hace música hace como de estas canciones bueno no experimentales yo le llamaría experimental pero no lo es como de canciones de conciencia es como poesía pero al mismo tiempo en la canción entonces está muy padre y hace rap ahí anda el muchacho o sea y con letras buenas con letras buenas que aportan sí 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 letras chidas qué chido si no habla de algo social habla de los sentimientos a profundidad a ver pues aquí les dejamos abajo el nombre de una canción y cómo lo encuentran en Spotify como Alfonso Escobedo y la canción de Ángel les va a gustar mucho ahí está habla de la pobreza y los niños en la calle hay que escucharla y de la iglesia entonces está hay que escucharla él es tu hermano él es el más grande el más grande le tocó ser el más grande de tres ¿quién le sigue? sigue mi hermana Ana que vive en Cancún que te ama por cierto te mando un saludo chica gracias por existir y por tener una hermana tan chida algún día la voy a conocer a Ana sí ella se dedicó mucho como a hacer maquillaje y me acompañaba mucho a los llamados y ¿qué más hizo? ahorita está trabajando allá se quedó a trabajar en Cancún está chido y y mi hermana Regina mi hermana Regina fue como la que acabó la universidad y la del título y la de totalmente cuatro personalidades distintas sí, sí, sí pero ahorita es DJ y fue con la que pusimos un local ahorita un negocio un emprendimiento un emprendimiento qué chido pero o sea a ver tú y tu hermano ya de chiquitos ya traían la onda de la actuación sí de hecho mi hermano quiso antes que yo quisiera pero mi mamá mi abuelita nunca la llevó mi mamá era así de extra en las novelas y así pero sin que mi abuelita supiera ¿tu mamá? mi mamá no, es que a ver aquí ya estamos desmenuzando y todos son son actores actrices ¿no? sí yo creo que sí ¿empieza por tu mamá o todavía crees que hay alguien arriba que ya también está involucrado en estas ondas? creo que de parte o sea justo de parte del bisabuelo del abuelo o sea de esa parte que no sabría bien hay una rama que ya se dedicaba a mi abuelita cantaba muy lindo entonces como que lo artístico ahí estaba luego mi mamá siempre quiso pero ya sabes el mundo de la televisión era no o sea excesos mal perdición todo mal no pues bien ¿no? pues mal no manches invítenos bueno esa era la idea que tenían y por eso mi abuelita nunca dejó a mi mamá pero mi mamá se iba de extra no sé qué y mi hermano quiso o sea desde chiquito quiso pero mi mamá no lo llevó por las mismas ideas y por las mismas cosas porque vivíamos muy lejos y ya nací yo y yo desde los cuatro empecé con quiero ir quiero ir quiero hacerlo pero en qué momento bueno de ti en qué momento habrá detonado mínimo o sea hablando específicamente de tu vida en qué momento qué habrá pasado que dijiste quiero ser actriz o quiero actuar o me llaman la atención las luces la tele la cámara porque aparte tú ni conocías las cámaras o sí solo sabías no no sabía cómo se grababa no sabía cómo se hacía hay varios o sea tengo como específicos que digo este 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 porque todo en mi vida o la mayoría cuéntanos una como que va va adhiriéndose una una que es muy graciosa es que yo ponía todos los peluchitos bueno o sea es que primero yo quería entrar a la tele y no sabía cómo entonces me ponía atrás era de las que todavía tenía caja atrás entonces me ponía atrás y yo quería entrar y le decía mamá cómo entro a la televisión a la tele literal a la caja a la tele a la tele a la tele yo pensé que que entrara a la televisión no literalmente yo quería entrar a la tele yo te quería contorrear con eso hasta que vi que tú hablabas de la tele y yo ya lo hice Dios mío bueno o sea quería entrar a la tele y no podía y mi mamá me dijo no es que es diferente así no es no sé qué y entonces dije bueno ya que no puedo entrar entonces apagaba la tele y ponía todos los peluches que tenía enfrente y yo veía mi reflejo en la tele y entonces me ponía a cantarles a hacer obras de teatro siempre a los peluches entonces fue uno de los momentos y me gustaba ahí payasear o sea salir al balcón y cantar y imaginar que estaba en una película me gustaba escribir cualquier cosa e imaginar que todo el mundo tenía que verlo o que escucharlo y así o sea cualquier cosa que hacía era como no sé estaba una cancha gigante y yo me ponía a patinar o hacer algo o me ponía a actuar yo sola entonces como que siempre fueron como pequeños cositos y ya un día fue cuando vi el comercial de la escuela de actuación ¿dónde salió ese comercial? en la tele en el programa de hoy ¿y qué? ¿lo pasaron así en la mañana? lo pasaron y fue así de si te gusta cantar actuar o bailar esta es tu oportunidad y yo ¡ja! es mi oportunidad y tú con los peluches llegando a su momento y un conejo es hora maca ahí es donde su mamá ahí empezó la preocupación ¿no? no imagínate el peluche habla ¿no? llegó nuestro momento y su mamá ¿qué? dicen que se lo llevó lo tienen guardado mi mamá se llama Alicia todo tiene sentido ¡Dios mío! empiezo a hilar todo ¿no? no qué chido ¿tú viste ese comercial o lo vio tu mamá? yo lo vi y ahí dije ¡uy! no o sea desde ese momento mi mamá no pudo dejar de escucharme decir ¿y cuándo me vas a llevar? y yo quiero ir ¿y cuándo me vas a llevar? y yo quiero ir o sea era era mi único propósito en la vida ahí empezó ahí empezó ahí empezó ¡guau! qué coincidencia imagínate que no hubieras visto ese comercial sí bueno se encargaban de ponerlo cada año entonces como buena familia mexicana veíamos la tele entonces era así de ahí estaba te lo chutabas justo porque yo se lo pedí desde pequeña pero vivíamos muy lejos esa era la frase vivimos muy lejos y sí vivíamos a tres horas de la ciudad pero ya después pues no nos íbamos acercando y el comercial seguía saliendo y ya un día le dije bueno nunca me vas a llevar ¿no? porque siempre vamos a vivir lejos y mi mamá mi abuelita le dijo pues llévalo llévalo ya ¿dónde vivías? en Cuatlanizcali uy sí o sea no sé muy bien de cómo está cómo va a ser en México pero sé que es lejos es lejos o sea es que me he mudado 17 veces de casa entonces sí o sea es como lugar tras lugar pero donde quería era Tepozotlán y Cuatlanizcali ok ahí vivías y tu abuelita convenció a tu mamá de ya hay que llevar a esas niñitas dijo llévala porque si no me va a reprochar o sea te va a reprochar como tú a mí toda la vida pero qué chido ¿no? sí o sea nadie sabe para quién trabaja o sea tenía que ellos pasar por algo así para que no ya no queremos repetir esas historias ya ya vamos acá no aparte mi abuelita le aplicó la de pues llévala porque aparte no se va a quedar o sea se van a quedar los hijos de los famosos los hijos de los productores los ella no se va a quedar porque no es nadie no furula no furula no ¿quién va a ser? lo dijo en buena onda yo lo estoy pintando muy mal pero lo dijo en buena onda lo dije como eran las abuelitas de antes y yo no ponen a mi abuelita por favor abuelita ¿por qué no me apoyaste? si te apoyé tú lo decías la verdad abuelita cremas en mí y yo un beso abuelita la queremos mucho gracias por su su sinceridad no no te entiendo mi abuelita está muerta abuelita gracias por todo no sé qué decir ya ya córtenle ya córtenle este podcast abuelita gracias por tu legado ya mejor ya no hay nada aparte de la risa pero abuelita gracias gracias por las buenas cosas pero bueno convenció a tu mamá y dijo ya llevo esta niñita pero a ver tu hermano ya él todavía no estaba metido no mi hermano entró después que yo a actuar ok ok perfecto todos estamos entendiendo bien la historia entonces ese día te llevó a uno de los castings mi mamá se daban fichas y fueron alrededor de cinco mil seis mil niños sí o sea fueron bastantes niños seis mil niñitos qué onda con ustedes qué onda cómo están seis mil niños sí 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 y fuimos mi mamá bueno se formó por la ficha llegó el día del casting hice el casting en Televisa que era como la cosa más maravillosa entrando yo estaba muy segura o sea yo no es que estuviera muy segura pero sabía lo que iba entonces era como voy a eso a ver quién me detenga tú de cuatro años yo no ya tenía siete ah ok ya siete ya entiendes qué está pasando sí ya entiendes algunas cosas no sé si todo pero algunas cosas y ya o sea como que yo sabía que iba a eso paso a hacer el casting me toca de que convives en la fila con una compañera ya no sé qué salimos de que las pruebas de educación física baile canto actuación bla 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 y salimos y ya mamá ¿cómo les fue? que no sé qué y yo ay súper bien y la niña me interrumpe y le dice a mamá a mí muy bien pero pues Macarena no supo improvisar entonces no creo que se quede ¿qué edad tenía ella? como si también niñita más intrigosita del mundo ¿cómo estás el día de hoy? ¿dónde estás el día de hoy? ay no tú sabes quién eres niñita no diremos tu nombre pero yo no me acuerdo quién es ella pero está en algún lado del mundo porque ella no volvió pero si dijo pues ella leve ella dijo ella no supo improvisar nos pusieron a improvisar y ella no supo hacerlo entonces mi mamá me fue regañando todo el pasillo mi mamá así de ¿para qué me cogiste? y para eso venimos y para eso bla 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 y yo le dije oye a ver tú y yo vamos a volver aquí le dije vamos a volver a caminar por estos pasillos y vamos a volver a estar aquí ¿tú de 7 años diciendo algo así? sí yo tampoco sé cómo pero sí locura y ya pasó mucho tiempo como un mes y se tenía que esperar la llamada y ya llegó el día en el que hablamos de Televisa para avisarle que Macarena entró al sea no manches de 6 mil personas ¿cuántas se quedaron? nos quedamos 100 nos quedamos 100 e iban sacando cada 3 meses al final nos grabamos como 30 de los 100 de los cuales un día la directora dijo se van a grabar 30 y van a estar trabajando 3, 4 y sí entonces es el día que uno lo comprueba así de 6 mil es que muchos o sea había muchos que yo me acuerdo que eran una vez montamos una obra de teatro porque unos ya se iban a grabar juntaron a Anita y Oliver Twist Anita la huerfanita y Oliver Twist entonces era muy pesado era muy pesado era todo el día ahí no sé qué o sea y pesado pues sí algunos tenían la comodidad de varias cosas de poder yo llegaba en camión yo eran 3 horas y media de camino o sea te rifabas bueno mi tía mi mamá hacía las gelatinas y mi tía vendía gelatinas porque no teníamos para los pasajes entonces o sea era si no se vendían exactamente las gelatinas que sacábamos no teníamos los 200 para ir y regresar y me alimenté a base de alegrías de los amarantos esos dos años como hice muchos pues era lo que comíamos mamá y yo porque no teníamos para comprar algo allá y el camino era muy largo entonces como que era lo que había ya si algún día te iba bien te invitaban a una comida o lo que sea sí, sí, sí pero se rifaron comiendo alegrías dos años nos rifamos comiendo alegrías dos años mientras viajaban de Cochitlán a Televisa y estos dos años que ibas ¿para qué eran? para era toda la es mi formación artística como tú la carrera así como los de una universidad en su carrera en medicina como la uni ajá era la universidad de niños ¿qué edad tienes ahí ya como 9 y 10? no, 7 7 acabé entré en el 2010 2012 me gradué los dos añitos y tu mamá o sea llegabas a qué hora ¿a qué hora son esos llamados? o sea estaba en la escuela todavía presencial y mi mamá me sacaba a las 12 de la escuela porque por cualquier cosa teníamos que tener media hora de colchón o sea porque si no tú llegabas a las 4 y 10 y te regresaban a tu casa entonces que no regresaron a la casa era como entonces ya o sea nos íbamos a las a la 1 y a las 12 y a las 4 estábamos llegando a Televisa 3 y media y en la noche es de 4 a 8 de la noche entonces salíamos a las 8 de la noche y estábamos de regreso a la casa como a las 10 11 y media de la noche ok no pues que y que a ver y ahora me surge otra pregunta que a ver tú me tienes que que responder y aparte seguramente alguno de ustedes ha de pensar lo mismo y qué onda con tus otros tres hermanos qué era de ellos pues se rifaron se rifaron se rifaron mucho porque mi mamá sí se empezó a dedicar mucho a acompañarme estaba todos los días ahí conmigo lo cual algunas graduaciones algunos bailes algunas cosas o algunos problemas incluso no estaban estaba mi abuelita y mi tía o sea fue una familia matriarcal entonces es como las que estaban en la casa y las que podían hacer algo pero de todas maneras mi tía trabajaba y mi abuelita era la que medio estaba pero imagínate que la con tres adolescentes no está complicadísimo qué rifados muy rifados rifadas siempre la familia sacando sacándola adelante pues obviamente tu mamá pues confió en ti confió en el proyecto y pues todos confiaron o sea yo creo que sin mi familia no hubiera tampoco hecho mucho sin tener apoyo de mi mamá no hubiera hecho mucho porque todo o sea era como a veces no había dinero como ay Maca tiene que ir a hacer un casting entonces bueno pues vamos a la paca por la ropa pero bueno del cheque de mi tía y mi tía bueno vamos a comprarle tres mudas de ropa para que no vaya con la misma entonces como que todos en la casa se quedaban comiendo huevo casi todos los días huevo en todas sus presentaciones entonces el huevo es bueno el huevo es bueno día, noche, mañana pero qué ni qué pero o sea sí o sea todos se rifaron de la manera que más pudieron en muchas cosas en muchas cuestiones que al final gracias a Dios disfruto pero sí qué hermosa familia qué bonito que se hayan unido y que todos hayan aportado de una manera u otra unos sacrificando parte de su sueldo tu mamá con su tiempo tiempo en el que ya no pudo estar con tus hermanos ¿no? sí y pues todo para pues para también realizar un proyecto de uno de sus hijos y que ahorita ahorita están juntos ahorita ya me contarás actualmente cómo funciona pero bueno ¿en qué momento después de estos dos años cómo fue la primera vez que te llamaron? ¿cuál fue tu primer proyecto? ¿qué hiciste? ¿cuál fue el primer lugar donde apareciste? ¿qué fue lo primero? espera ¿estudiaste con alguien famoso? no o sea no no de mi generación como tal más bien a la presentación de la generación pasada dio la función Carol Sevilla entonces era como ah Carol va a venir a dar la función porque Carol ya empezaba a ser famosa ya fue como más pero de mi generación no hubo como uno tan famoso no o sea uno que digas no sé creo que son mis compañeros o sea son más mis compañeros y gente que sigo viendo que que yo de ah ya está en tal lado ya sí 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 y niñita más este 6 añosita del mundo ella ya nunca regresó no regresó niñita no te quedaste ya ves aparte bien ya ves niñita nunca te vamos a olvidar aquí estás aquí estás aquí y a veces aquí a veces te vas a este lado a veces en mi hombro qué chido no pues qué padre cuál fue tu primer proyecto eh yo siempre que lo cuento creo que mucho venía de la carencia económica entonces eh nos quitamos las gafas nos quitamos saludos soy yo no qué rico se ve diferente se ve diferente ya no nos ves azul ya no eh eh todo empezaba porque ya de esta a mí no me eliminaban de las cartas o a mí todo a mí me decían sigue participando sigue sigue o sea sigues aquí sigues en la escuela sigues en la escuela entonces llegó un punto en el que mi mamá dijo ya no hay como vengamos todos los días ya no o sea económicamente ya no nos da porque mi tía ya había empezado a trabajar ya no podía ir a vender las gelatinas o sea ya no había como pasaron dos años no pasó ahí era como un año ok llevábamos como un añito un poquito como seis meses o sea por ahí siete eh y una una amiga de mi mamá de ahí le dice bueno ¿por qué no llevas hamacas comerciales? pagan muy bien eh empieza a estar en el medio empieza a salir su cara y dije bueno yo creo que muchas cosas como que muchas cosas vienen en parte con no sé son como factores que se van dando en la vida ¿no? ya sea carisma ya sea talento ya sea disciplina ya sea son muchas cosas para mucho pero yo tuve la fortuna también de tener la suerte en muchas cosas porque llegué a mi primer casting en la vida en la vida de todo o sea aparte del del CA y y me quedé o sea en el primero que hacía en el primer casting me quedé de jabón cesto ah sí jabón cesto eh ¿qué hiciste? o sea primero hiciste un casting y de qué fue ¿cómo cómo los cogieron? ¿cómo es un casting para un comercial así? ¿cómo son los castings? los castings de comerciales son muy locos porque van alrededor de cuatrocientas quinientas seiscientas personas bueno en eso entonces que yo iba iban así ¿no? y veías la hilera de todos los que habían pasado y eran como uno o dos días de casting si era de producto pues era así de oh la nueva agua no sé qué ¿no? y delicioso ¿no? lo que tenías que hacer y así pasaban todos decían su nombre su edad y la nueva agua delicioso todos lo mismo exactamente lo mismo y el mío pues fue también así o sea era de creo que decía como ay mi mami sí que me cuida mi cabello o sea algo así y habían ido como otras muchas niñas ¿no? pero me quedé en el de mi mami así que me cuida mi cabello y de ahí hice alrededor de treinta cuarenta comerciales ¿qué? sí 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 hice muchísimas marcas o sea de esas seiscientas personas tú fuiste la que se quedó me quedé ¿por? o sea ¿qué habrán visto? no sé o sea realmente no sé porque también mi primer casting en una película fue me quedé cuando ya habían estado otras seiscientas niñas haciendo el casting no sé es el día que no sé al día de hoy pero tal vez consideras algo igual dices pienso que puede ser eres muy carismática tal vez tienes la suerte a tu favor tal vez yo creo que yo creo que o sea digo y trato de prepararme siempre ¿no? o sea ya sea curso ya sea escuela ya es como prepararme siempre en el en el talento ¿no? profesionalmente lo haces bien trato no sé no no sí podría decir sí pero no me gusta lo hago bien sí claro pero yo creo pero no sé o sea son como muchas cosas que te preguntas ¿por qué? ¿qué hay? ¿qué cambio? ¿por? ¿por? porque tenía el perfil de muchas niñas a mi edad o sea éramos 20 iguales 30 iguales solo cambiaban distintos factores que eran los que te van acercando día a día al escaloncito más arriba ¿no? órale qué locura pues felicidades qué padrísimo que hayas empezado con uno y de ahí te hayas seguido o sea ni tenías planeado el hacer comerciales y terminaste haciendo muchísimos sí 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 qué comercial fue así uno que te acudieras que digas este fue muy divertido de grabar eran todos muy pesados o sea los comerciales eran la cosa más pesada de grabar porque son alrededor de 14 horas de llamado casi 20 horas hay comerciales de 24 horas de llamado nunca se me hizo pesada la chamba es el día de hoy que si digo me duermo en todos lados soy la persona que se duerme en todos lados de hecho ahorita está dormida ustedes no lo pueden ver pero parte de su mente está descansada está dormida hay que hablar espacito estás durmiendo y si no hola ya desperté ¿dónde estoy? y yo hola ¿dónde estoy? ya me voy me voy no pero o sea soy la persona que duerme en todos lados y la chamba es pesada sí sí es muy pesada no lo recomiendo pero no lo recomiendo ¿segura? no aparte la hace segura ¿segurísima? ok ok te vamos a creer te creemos es complicado o sea por eso cuando a veces me preguntan digo es muy complicado no hay un no es como un esto se hace de la noche a la mañana no lo creo creo que tenemos como una idea muy de pronto errónea en muchas cosas ¿no? y sentimos que bueno no sé no sé ustedes pero yo sí de pronto pensaba que por ejemplo solamente ves la tele ¿no? te has cambiado de canal y ves a la gente que está atrás y dices yo lo podría hacer mejor o yo lo hago pero no sabes todo el cotorreo que hay detrás ¿no? últimamente ahorita aquí hay producción aquí hay bastante no ustedes no están viendo allá atrás aquí yo me siento así hay producción pero ya me imagino un comercial ¿no? o sea que es todo un relajo ¿no? y todo para que o sea es un mundo atrás ¿no? y digo y poco luego ya vienen más problemas de me tengo que aprender 25 escenas al día me tengo que aprender 30 escenas al día tengo que ver tengo que llegar a mi marca sin tapar a mi compañero tengo que a veces te ponen ¿cómo es eso? ¿tengo que llegar a mi marca? tengo que llegar a mi marca o sea te ponen una marquita en el piso para que a veces a veces o a veces te dicen puedes calcular el murió algo murió detrás zócrata ¿estás bien? pero o sea te dicen como tienes que calcular el llegar aquí ¿no? entonces yo te digo ay Fer que padre y aquí tengo que llegar ¿no? o sea en tal texto ¿no? o sea porque es una coordinación de todos de la cámara contigo de muchas cosas tienes que llegar a donde te esté dando bien la luz tienes que no voltear obviamente la cámara tienes que procurar ¿no? ¿qué? tienes que procurar no rozar tu micrófono o no hacer como ay en serio y si el micrófono está aquí son muchas cosas que tienes que lucir lo más tranquilo posible cuando estás cuando estás a cuadro ¿no? o puede ser la escena más intensa o puede ser la escena más de más dolor ¿no? o acabas de tu mamá falleció o perdiste un hijo o vas a fallecer tú o así son las escenas ¿no? ¿yo? sí qué miedo claro o sea el estrés de tener que hacer una escena y pues parece normal pero además de que ya traes bueno no el estrés pero sí la tiene tu guión ¿no? sí que puede ser no sé un buen texto ya y todavía métele de que tengo que dar seis pasos para allá y la luz me tiene que dar y como que voy a hacer o sea no tengo que rozar el micrófono pero no luego hay o sea hay tomas que tienen que quedar a la primera no a la primera ¿y te ha tocado que no la hayas hecho? soy muy perfeccionista en mi trabajo entonces trato de de ver como sé que hay mucha gente atrás mucha gente en vestuario en maquillaje en digo hay cosas que pasan ¿no? y errores y cosas pero sí trato de si me dicen a la primera tiene que quedar hago lo imposible porque a la primera quede o porque por tratar de dar al lo más que se pueda ¿no? porque sé que no es la chamba de uno es la chamba de 20 o de 30 o así pero y yo pero volviendo a la pregunta del comercial hubieron dos era de unas pastas uno y otro de una pasta dental y entonces los dos eran muy divertidos porque me tocaba bailar y me tocaba estar y otro de unas mochilas o sea me tocaron muchas marcas que sí recuerdo eran muy divertidos otros muy malos muy malos me tocó una una campaña política me dejaron parada en el set me tocó otro que era muy pesado porque los comerciales hacen lo mismo 30 veces o estar atrás uno era de una mantequilla y te tocaba estar atrás mientras tomaban el producto entonces tú tenías que estar ahí horas uno de de una marca de panes era como te ponen a escupir la comida porque la vas a tener que comer como 30 o 40 o 50 veces como 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 o sea si tú haces comida en comerciales te van o sea a veces te dicen no escúpelo porque es la primera que vamos a hacer de todo el día que vas a estar comiendo 40 o 50 veces esto mismo entonces no o sea por ejemplo un comercial de hamburguesa de que escúpelo ajá corte escúpelo porque si no va a llegar el momento en el que ya no puedas decir con gusto o sea si es como un wow no me la sabía pero por qué tantas tomas porque hay clientes en los comerciales hay clientes que son los meros meros de cada producto quieren lo mejor y están ahí todo el día viendo de la lechuga no se puede ver así el queso no se puede ver así esto no se puede ver se tiene que ver más así la bolsa se ve más así o sea tiene que agarrarla pero que la agarre así no así o sea están así no el color de la blusa no se empata con no el peinado ya se le levantó aquí no o sea si es muy pesado sí todo el mundo atrás por eso nos vamos a necesitar más todo o sea todo el mundo atrás pero bueno o sea ese es algo curioso lo de lo de que no puedes comerte todo porque vas a acabar super llena sí sí no o sea y qué qué comercial podemos encontrar en YouTube tuyo hay alguna joyita que sepas a ver si puedo en mi canal en mi canal ¿tienes canal de YouTube? tengo un canal que hace años me ocupo pero que ahí subí algunas cosas estoy como Macarena Oss oficial de hecho hay algunos cuando hice mi primer programa de televisión que era de comedia hacíamos chistes y stand-ups y bla 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 ahí ahí también está algún algún capítulo o algo cuando hacía los openings de del teletón ah tú también los hiciste sí salía ahí en los bailes ah sí a ver o sea recuerdo recuerdo muy bien esos alguna vez vi los capítulos del teletón ¿no? que eran de todo el santo día ¿no? todo el día se llegara a la meta yo salía al principio 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 haciéndolo o sea estuve cuatro tres años hubo uno donde salía Mijares y salía Alexintek y Lucero y o sea y cantaban todos ahí yo estaba bailando ¿con ellos? sí sí ay qué padrísimo entonces ahí ahí en mi YouTube hay algunas cosas qué reliquia pasen a ese canal a ver yo también le voy a echar un ojo a ver hay videos de yo explicando por qué es la mandarina o sea sí seguramente habrá algo interesante también en eso yo les cuento por qué venía de uy de antaño y todo o sea es cierto hablas de eso hay un video ah pensé que era en sentido figurado hay un video de yo explicando por qué viene o sea cómo es la mandarina la fruta y aparte lo hago no o sea lo haces muy tuyo da muy mío pero qué vergüenza qué chido o sea siempre has tenido una conexión especial con las cámaras te gusta hablar de la cámara me gusta es bien importante eso ¿no? me gusta me gusta porque si no lo tienes yo siempre digo que las cámaras son el amor de mi vida en serio es con quien más paso de tiempo quien más me llega a leer o sea a tener que leer una mirada a tener que dar todo de mí tanto lo bueno como lo malo como si estoy de malas si tuve un mal día si la cámara tienes toda la razón o sea si tienes que hacerla tu mejor amiga y después de ahí ¿qué? hiciste hiciste los comerciales y a ver aquí hay es que has hecho tantas cosas que me gustaría más o menos en el orden así cronológico que nos platicas después ¿qué hiciste? después te fuiste a hiciste hiciste la rosa de Guadalupe hice la rosa de Guadalupe como por donde más voy más la reconoce y es como y no hice tantos capítulos la rosa lleva 16 años al aire creo un poquito más y como dice el dicho también lleva muchísimos años al aire y como dice el dicho sigo haciendo capítulos ahorita pero hablemos de la rosa quiero hablar de la rosa pero hablemos de la rosa empecé a hacer capítulos de la rosa de hecho fue cuando ya había hecho yo varias cosas o sea para un resumen si cuento mi currículum nos vamos a y yo humildemente sacas tu y yo corté esto no ni siquiera me vi humilde esto pasó el 2 de diciembre del 97 y nosotros no tampoco maca no queremos tanta info disculpe pero o sea yo ya venía de hacer un programa de televisión dos novelas dos películas y otra cosa por allá y a mí nunca me habían hablado de la rosa yo quería estar en la rosa tú querías yo quería estar en la rosa pero yo el que me habló que ya no está de director de casting que hay varios ahí pero el primero que me habló fue Genaro Zamaniego que me dijo maca te vi en la novela en la de los miserables que salí con Araceli Arámbula y con ahí varios maca te vi en esta novela me encantaría que vinieras a hacer una rosa con nosotros y a ella los productores que son Javier Esponda y Miguel Ángel Erros me dieron la oportunidad de hacer 17 capítulos y sí fue o sea yo creo que sí cualquier lado es como es como más más por impactaron muchísimo sí sí o sea pero desde el principio se pactaron 17 episodios no 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 te van hablando conforme te van hablando te van viendo cada mes cada dos meses depende depende de lo que vaya pasando de lo que de cómo está tu actuación de si le gustó al público de si o sea si lo hiciste bien si salió bien el capítulo si salió a tiempo si o sea si hiciste bien las cosas adentro del set claro son como muchos factores pero pero también yo empecé a seguir trabajando en otros lados y entonces ya me hablaban y era como ay ahorita no puedo y ya ah bueno ay ahorita no puedo tampoco porque ando en otra cosa y o sea ah bueno entonces como que de repente lo vas dejando un poco unas por otras y ya y también depende que te vayas a reportar y a dejar tu material y que los jefes de casting que son cuatro o cinco creo que los que están ahí te llamen y te propongan y el director te quiera quiera trabajar contigo wow pero aún así 17 episodios fue muchísimo ¿cuál fue tu episodio favorito? ¿cuál consideras de los tuyos que dices esta esta es una joyita la neta una joyita hay uno es que yo sí veo la rosa entonces actualmente la sigues viendo yo sí veo la rosa es que están cortitos están amigables y luego te sale ahí y dices ah mira y a veces hay muy buenas enseñanzas pero pero sí es como hubo uno que se llamaba tolerancia cero que era se trataba que mi novio me golpeaba está está heavy y yo lo seguía amando entonces y yo seguía aferrada y yo decía como no pero no es malo no pero este capítulo es muy bueno y habla como justo o sea como de de como uno está ahí y otro que se llama reencuentro al corazón que fue también para el teletón pero justo es de una niña que justamente ese lo hice con Sem así en ese salgo con Sem a ver paréntesis Sem es el brother que estuvo hace dos semanas atrás que estuvo aquí conmigo hablando de Japón ay él porque no le gusta hablar tanto de eso pero él también era actor de Televisa pero bueno ahí se conoció con Maka ahí nos conocimos y justamente nos tocó ese capítulo juntos que justo escuchaba que está con su novio chocamos y entonces me quedo paralítica y entonces Sem me termina me deja me abandona y pues ya empieza como aparte no Sem ¿qué pasó? entonces ya empieza como toda la historia y como la superación esos dos son muy buenos y ahí hay uno que se volvió pero viral o sea viral mal mal viral mal creo que tiene 25 29 millones de vistas un poquito más ¿en dónde? en Facebook en Facebook solamente en Facebook sales tú salgo yo ¿cuál es? seguramente en algún lado alguien ha visto es una boda ajá y me estoy casando y llega una chava diciendo no te vas a casar con Edgar Edgar es mi marido y está embarazada y luego llega otra no pues Edgar es mío y luego llega otra no pues Edgar es también mío y yo ¿qué? ¿estás casado? entonces ese se volvió pero viral una con bebé en brazos otra embarazada y otra normal es como un chiste ¿no? es un chiste y a ver y llega llega a la primera y llega a la segunda o sea es como si estuvieras contando un chiste sí, sí, sí de verdad fue ¿y qué? según tú ¿qué hiciste? ¿Edgar está bien ahorita? ¿dónde está Edgar? ¿dónde está Edgar? con tantos problemas yo me escapo me deja embarazada una alucin una alucin no, no he visto ese pero a ver por favor vamos a poner ese cachito pongámoslo pongámoslo para que sepamos de lo que estamos hablando que hable ahora o calle para siempre ¡él es mío! Edgar es el padre de mi hijo y no se puede casar con nadie yo reclamo a este hombre ¿es cierto? ¿estás casado con ella? ¿qué no sabes leer? sí, sí estoy casado creí que eran solo chismes eso de que te estabas casando en la iglesia y mira es verdad tú eres mío este hijo que estoy esperando es tuyo tú estás casado conmigo ¡no! ¡este hombre es mío! ¡Edgar es el padre de mi hijo! Edgar ese capítulo está denso está denso no lo vean no lo vean mi mamá dijo ¿por qué? y yo porque hay una escena densa no lo vean ¿cuál es? bueno una era mi primera escena dando besos más pasionalmente ¡ay! ¿qué edad tenías? está denso eh diecisiete diecisiete yo creo ah diecisiete ya tenía como dieciséis ah no dieciséis muy mal tenía como dieciséis diecisiete bueno ya fue tu fue tu beso pasional de novela de mi beso mi primer beso lo di en la rosa ¿en serio? no o sea tu primer beso de la vida fue en un capítulo lo di en la rosa no puede ser ¿quién fue? era un chavo con el que salió en mi primer capítulo no me acuerdo no tengo ni siquiera ya contacto con él pero sí fue mi primer beso de la vida ¿y él supo? eh no trate de no comentar bro y ahora lo sabes carnalito fuiste el primer beso de maca ¿y tú qué pensaste? o sea porque a ver es que eso sí está chistoso o sea es como que regularmente nuestro primer beso obviamente el tuyo va a ser inolvidable sabrás que fue qué épico ¿no? mi primer beso de la vida fue en la rosa de Guadalupe estuvo estuvo pero sí pero fue un pico o fue así pero era largo yo creo que el pico tenía que durar un largo tiempo yo decía oye y los de la serie así de corte y tú no aguante es mi primer beso me agrada me agrada el chico maquita así fue está lindo esa historia buenas historias buenas historias de amor nos estás compartiendo qué chidísimo y ¿quién te ha tocado a ver algo por ejemplo te ha tocado has dado más besos obviamente sí 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 y te ha tocado darle un becerrín a alguien que dices pero este no me gustó mucho pero mi primer beso así él no físicamente no te gustaba mucho no o sea no es que cada quien es precioso de su manera pero también era como el momento incómodo como el o sea es como sí o sea como que no me agradó tanto la idea y todo de ahí ya aprendes o sea ya dices ah ser profesional o sea así es como ya sabes que es parte de la chamba que vas a besar a otras personas claro pero estabas muy chiquita como para que seas tan profesional pero justamente es lo que te ha hecho ser tan impresionante porque has empezado desde muy chiquita y con razón cada que platico contigo yo veo a una mujer muy madura y que entiende muchas cosas porque eres muy madura has empezado muy chiquita a rifarte y por eso es que también tienes conocimientos chidos en mi chamba me gusta que chidísimo donde donde te gustaría hasta donde te gustaría llegar hasta donde dices la neta me gustaría llegar hasta cual sería el top de maquita el top de maquita maquita tiene un sueño maquita tiene maquita tiene varios sueños vamos compartiendo unos dos no uno porque si se lo preguntas a maquita maquita soy yo maquita chiquita maquita chiquita está cumpliendo sus sueños actualmente maquita chiquita maca baby yo o sea es la más feliz o sea estuvo en una serie que más soñaba hizo sigue trabajando al día de hoy hace cosas muy chidas hace cosas que no se imaginaba baila 50 veces la misma canción si es necesario se para frente a un a un público en una obra de teatro o llora cuando le piden que llore hace cosas que también he tenido castings muy malos pero al final lo hago y lo hacemos la maquita y yo pero Macarena Macarena Oz como el que sería más como la que a veces vivo tiene ese sueño de llegar a Hollywood o sea si es como el sueño el sueño siempre ha sido a veces me siento como la película de es una copa vacía ¿no? la de cuando le dan pero el Oscar no o sea el Oscar sería así el sueño pero llegar a Hollywood o sea estar con no sé mi actor favorito uno de mis actors favoritos Johnny Depp entonces sería como el sueño de la vida entera de algo ¿no? así salir atrás o sea como que sin querer se cruzaron la foto ¿no? pasaste atrás sorry me está pisando señor Johnny me estás pisando Johnny me estás pisando disculpe el baño y tú Johnny me estás pisando Johnny me estás pisando Johnny aléjate Johnny aléjate hace tiempo quería verte me estás pisando señor señor ya por favor señor pero ese sería ese sería mi sueño y el sueño de Maquita Maquita la que no se dedica al medio que no se dedica al medio ok pues sí o sea la que puedo ser yo cuando estoy en mi casa viendo una peli o cuando escribo algo que me gusta me gusta mucho escribir ¿cuál será el sueño de esa Maquita? rodearse de buenas personas o sea creo que al final nos llevamos no nos llevamos nada ni siquiera las cosas materiales que podemos llegar a tener en lo que nos vemos en esto o sea o en la persona que somos si hay que trabajar y cuidar mucho el cuerpo que se nos dio y lo que vamos haciendo pero a veces tampoco lo que realmente te llevas es qué chido momento o qué risa o qué qué bien me sentí que eso me lo dio cuando fui a Argentina me dio mucho yo lo marco como uno de los momentos más lindos de mi vida si no es que el más lindo que me ha pasado porque me dio como esa libertad de sentir y de decir ah se vale ser otra persona ah se vale entender que la vida es esto o ah puedes es tan simple como varias cosas ¿no? y yo creo que su sueño es tener la paz de porque la felicidad es algo que se trabaja ¿no? todos los días porque uno dice ser feliz no porque ser feliz tú no puedes ir trabajando todos los días pero tener paz es algo que es más complicado ¿no? y que a veces no lo trabajas y a veces tienes que estar ahí ¿no? y que buscarla y que encontrarla y que caerte y que estar ¿no? pero yo creo que rodearte de buenas personas te va a dar la la catapulta o el que te quedas con muchas cosas de la gente sí como mucho mucho eso pues qué importante ¿no? pues creo que ahí tú tienes una gran ya dijiste todo tienes la respuesta ¿no? en esa en eso en la maca de ahorita y la maca pues la maca actriz pero al final por supuesto que es más la paz mental es la más es la reina de los sueños la reina de los sueños tiene que ser la reina de los sueños por la que tenemos que vivir toda esa paz mental llegar a ese nivel de qué rico donde quiera que estés qué rico le estoy pasando o sea de disfrutar mucho me gustaba mucho un libro que leí que decía o sea que recuerdo así la frase que es sorpréndete de todas las cosas siempre o sea de todo así lo veas todos los días así sea el mismo vaso con agua o sea no dejes de sorprenderte de las cosas porque uno cuando crece o cuando te vas haciendo de poses o cuando te vas haciendo de estatus o cuando piensas que es más importante esto que lo otro dejas de apreciar las cosas o dejas de sorprenderte por llegar a un lugar o dejas de sorprenderte por un abrazo o dejas de emocionarte por estar o sea es como la empatía de muchas cosas o sea es parte de la empatía el sorprenderte y el admirar cada cosa pequeña que pase o sea que suceda en el día tienes totalmente la razón que bonitas palabras si tienes razón no hay que dejar de sorprendernos así sea ver lo mismo todos los días aunque parezca monotos uno puede hacer que no lo sea que sabes perfectamente que si es pero engañas a la mente y dices si pero me encanta verlo y wow y sorprenderse y no no intenten y yo la otra o sea no intenten encajar con nadie no intentes entrar al lugar donde no no vas a no vas a estar yo digo prueba de todo sí pásate la chido pero nunca dejes de ser tú mismo o sea ser uno mismo es lo más difícil lo más complicado o sea una gran misión es una gran misión de todos los días es un es algo muy complicado y a mí y a mí me costó mucho o sea yo me sentía una persona muy sensible yo a mí no me gustaba hacer muchas cosas no me gustaba salir no me gustaba convivir no me gustaba porque porque te van diciendo ay por qué eres tan ruidosa ay por qué eres tan tan ya suéltame o sea es como por qué por qué te gusta abrazar tanto por qué no sé y muchas veces me la creí o sea muchas veces muchas cosas era eso o sea muchos o sea muchas cosas me creí que a veces se te olvida que eso te hace a ti único en la vida y que tienes que irte sacando o sea porque realmente se quedan y te tienes que ir quitando como la como si te pegaran como sanguijuelas así sí 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 y las puedes escuchar todos los días y qué importante lo que acabas de decir y también es bien importante nosotros como humanos así hacernos el recordatorio para las dos formas que si alguien te dice algo que se te resbale porque no te pertenecen esos pensamientos y también la otra parte también donde seguramente tú y yo en algún momento hemos dicho y quien esté escuchando esto le ha dicho algo a alguien que le ha llegado y le ha pegado más y se le puede quedar muy clavado la idea de algo que no es por eso es tan importante cuando somos muy más jóvenes a veces dices decimos cosas hemos lastimado ¿no? lastimas sin querer hablas de más porque se habla mucho entonces hay que ser muy cuidadoso con las palabras que uno dice porque tú no sabes qué tanto le pueda perjudicar a otra persona así que hay que procurar que todo lo que salga de acá mínimo que sea procurar que sea bueno procurar que o sea procurar que sea bueno y que eso no sabes el poder que va a tener una palabra porque yo la puedo decir con una intención y a ti te puede llegar con otra claro o sea entonces el poder que tiene la palabra es algo impresionante y eso el si a ti no te gusta que alguien se suba a una mesa y baile ni modo o sea mejor o sea apláudele no dile qué chido o sea lo hizo yo no lo haría pero mira esa persona lo hizo claro entonces es como empezar a ver a los otros seres humanos como mira lo que creo ¿no? lo que le ha costado lo que ha llorado lo que ha vivido lo que está ahí y no sabes lo que está acá adentro todos somos una este en este mundo somos como todos pensamos y queremos lo mismo para todos queremos pasarla bien estar bien todos buscamos esa sensación de estar chidos entonces pues hay que ser más empáticos simplemente hay que buscar la empatía que es la que hace mucha falta ¿tú consideras que actualmente al día de hoy Maca es una mujer feliz? yo considero me encanta la pregunta y feliz me refiero no sé involucra muchas cosas ahorita te podría decir específicamente ¿tú podrías en tu manera para ti lo que sea la felicidad en tu realidad en mi realidad claro ¿eres una mujer feliz en este momento? yo creo que sí soy una mujer bendecida soy una mujer bendecida tengo muchas bendiciones muchas cosas que agradecer todos los días yo creo que soy una mujer bendecida en esa parte o sea si es como no sé son las mismas cosas que uno trae todas siempre y que tratas de dejar a un lado y que tratas de lo que sea pero creo que mientras tengas algo que agradecer y mientras tengas algo nuevo que dejar va por ese lado la felicidad obviamente soy muy feliz con muchas cosas con muchos momentos con muchas personas que conozco como tú o sea y que te lo he dicho muchas veces que esos son los pequeños momentos donde uno ay soy bien sentimental no ay yo párenme soy bien cursi no dale 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 aquí aquí también yo también soy muy sentimental y me encantaría escucharte yo es que ser vulnerable cuento tanto trabajo en un mundo tan raro no pero eso o sea la admiración que tienes yo si no admiro a alguien no logro querer a esa persona entonces y se lo digo y te lo digo aparte de decirlo a alguna cámara es como es eso o sea en la vida uno tiene personas mágicas y tú lo eres y yo sé que no es solo para mí así que gracias por eso gracias por por ese tipo de cosas y y porque esas esas son las felicidades siento que la felicidad muchas veces están en y yo recordándose citándose en que somos un espejo de la gente entonces muchas veces eso es lo lo bonito y lo lo que puedes llegar a agradecer de estar con otro claro yo también ya nos pusimos sentimentales pero es que con Maka está producción choquisito trae un pañuelito por favor qué bello qué bello que se queden estos momentos aquí grabados para siempre se quedan no qué belleza qué lindo escucharte así yo pienso en eso de ti eres una mujer increíble eres impresionante y tienes eres muy inteligente y tienes mucho que aportar y te deseo todo el éxito del mundo neta gracias por ser una persona tan sencillita porque no hay nada más rico que ver encontrarse con gente así ¿no? que disfruta el momento y con el que puedes platicar de todo y de nada ¿no? sí y eso es bien importante eso es muy importante muy lindo justamente lo platicamos Maquita me gustaría que tú le pudieras compartir a toda la banda a quien esté viendo este video a quien corresponda ¿qué consejo le darías tú como una mujer que está realizando sus sueños desde hace 14 años que tenía que empezaste porque desde ahí o sea no me imagino ¿cómo ibas tú pasando en los pasillos de Televisa con tu mamá y pues mamá vamos a regresar acá que también quiero hacer un paréntesis en todo esto qué rifada tu mamá qué rifada doña Alice doña Alice señora la quiero muchísimo muy rifada muy rifada en muchas cosas ella ha sacado muchas oportunidades tiene una suerte que solo don Gato y mamá tienen esa suerte tiene una suerte una convicción y sé que también le han tocado momentos de pararse y de estar y de decir esto sí o de fue la que me enseñó muchas cosas o sea mi abuelita y ella y obviamente cada persona que pasa por eso está importante rodearte buenas personas pero mi abuelita y ella me enseñaron muchas cosas mamá una anécdota rápida me acuerdo que estábamos en Televisa y era como aquí nos vamos a quedar cinco horas ya había yo graduadome estábamos buscando un trabajo ya había dejado los currículums dijo aquí nos vamos a quedar sentadas sentadas todo el día todo el día vamos a estar aquí no, no vamos a hacer nada más si pasa a alguien lo saluda si es alguien que ya le fuiste a dejar tu currículum nada más le dices buena tarde si es así nos vamos a estar y vamos a venir tres veces a la semana cuatro y es lo que vamos a hacer y es lo que vamos a hacer y es lo que vamos a hacer yo he usado muchos sombreros todavía lo sigo usando la fecha algunos pero mi mamá me dijo te vas a poner sombreros para que sean ah es la niña del sombrerito ah es la niña del sombrerito ah es o sea para que se acuerden más rápido de ti porque ellos reciben muchos currículums al día pero tú vas y estás ¿no? entonces fue la que me la que me enseñó eso la que también cuando la primera vez que intenté ser mamona tenía como nueve diez años me tiró una botella de agua en pleno llamado y me dijo si tú sigues con esa actitud mañana no vuelves porque aquí el que recoge los cables y el que está de cámara y el que te maquilla tiene muchos más problemas que tú menos beneficios que tú y está dándolo todo porque tú llegues y quieres ser grosero con alguien un día entonces fue la que me dijo tienes que llegar con una sonrisa siempre porque no sabes qué problema tenga el otro y la que a la fecha muchas cosas o sea mi mamá es esa persona sé mesurada en esto sí aquí sé completamente tú aquí haz esto por tu cuenta ve arriesgate hazlo mamá me voy a Argentina vete mamá me voy a Cancún mañana vete mamá me voy a Puebla con Fer vete o sea mi mamá es esa persona y que está al final del día el amor incondicional viva las mamás viva las mamás que chido todo lo que te he enseñado no manches o sea no y seguramente podemos aventarnos un podcast hablando nada más de tu mamá yo yo así aventé esa pregunta hacia ella porque sé que que el tema de de la mamá de Maca para que ella esté donde esté ha sido muy importante porque como lo que nos platicaste ahorita es ha tomado las oportunidades y sabes que a veces la vida te pone la te pone la situación pero no tomas la oportunidad o sea nada te la pone y hay mucha gente que se le va y teniéndola enfrente y eso se me hace o sea pensándolo así eso de ir cada quedarte cinco horas está bien pensado y claro no y me hizo creer en mí no en llegas y te paras y te paras derecha y si no tienes acceso para pasar pero tienes que pasar te pasas como si fuera tu casa o sea si no porque había lugares donde era como ahí está tal persona tal productor tal director tal ve o sea va a venir tal persona cómprale un curso si quieres si quieres entablar algo o sea si así no si mi mamá es esa persona de vas hazlo y fue la que me la que me aventaba literalmente me aventaba de ve y dile hola buenas tardes hola buenas tardes hola o sea todo hazlo porque si no lo haces tú ¿quién? ¿y sirvió? sirvió 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 háganle caso a sus mamás escúchan a sus mamás pues Maka por favor vamos a despedir este este podcast tú dándole un consejo bien chido a la banda algo que que les pueda servir no importa la edad que tengan la otra vez vino aquí un amigo que empezó a los 40 hecho en México tantas personas que últimamente han pasado que nos dejan una enseñanza ¿no? de cómo cómo vivir su vida y que pues nos puede servir a los demás así que por favor Maquita algo algo llegador algo llegador algo y yo media hora y más que más que me estás pisando más que llegador más que llegador que sea muy útil en tus palabras muy útil muy no sé si va a ser útil pero se los digo desde el corazón eso eso voy a usted te le diré en casita trato de lo que está acá bajarlo a la boca de repente de repente me pasa que me cuesta trabajo de repente me sucede voy a decir varias cosas tomen la que sea trata de ser buena persona o sea sé la persona más chida que puede está muy cliché esta frase pero sé la persona que te gustaría conocer sé la persona que cuando tú llegas a un lugar que no sea desde el ego o desde la soberbia o desde el el estar que sea desde el pues voy a ir o voy a hacer o voy a ser esa persona que haga las cosas y no no con la intención de ay para que esto ay para que el otro como que muchas cosas se quedan a veces por el beneficio de no no hazlo de todo corazón quiérete un chorro quiérete pero aviéntate litros y litros de quererte todos los días se los digo yo que me hicieron no quererme mucho tiempo muchísimo tiempo muchos productores muchas empresas muchos comentarios todo el tiempo pero quiérete un chorro no des por las personas lo que a veces no puedes darte a ti primero date a ti todo lo que tienes no no sufras por amor te lo digo yo que sufro por amor todos los días pero no sufras por amor porque el amor está en todos lados no te vayas con la idea banal del amor o con la idea que nos marcan los cuentos de hadas o con la idea que están solamente el amor es tan inmensamente grande que puede ser desde lo más pequeño hasta lo más grande hasta el amor por tu familia hasta el amor por tu trabajo hasta el amor por lo que te gusta hacer todos los días hasta un cablecito ve todas las cosas con amor trata al mundo a lo que te rodea a esto a esto a esto a esto con amor porque creo que si das amor es la cosa más bella creo que resumiendo un poco todo lo que dije ama mucho ama intensamente ama hasta que te duela ama hasta que te rías ama ama el amor que el amor sea tu guía en todo porque eso te va a dar la respuesta a veces no es tanto de ser intelectual no es tanto de ser el mejor en la pista o ser el número uno o ser el número dos o ser el número diez es desde el amor cualquier cosa que hagas hazla desde el amor y ahí va a estar la clave de todo de todo todo lo que puedas todo viene por consecuencia la chamba las oportunidades yo vengo desde abajo desde muy abajo desde comer alegrías y viajar tres horas todos los días para llegar a Televisa y ahora actualmente ha hecho películas ha hecho series acabas de hacer una serie que está en Disney que está el pop están por qué proyectos actualmente en este momento están vigentes están nuevecitos están en el horno está la película de Quieres Ser Mi Hijo que está por Vicks con Juanpa Azurita y los Vicas son nuestros potas está Ella Camina Sola que está en Vicks que es una serie de diez capítulos con Christopher Uckerman y Paulina y Alicia Hasís está El Pop que está por Disney Plus es Mi Hijo Más Preciado en Disney Plus que es una serie de seis capítulos que habla sobre el K-pop la cultura coreana y la mexicana hay mucho baile hay mucho K-pop y faltan dos por salir que esos van a salir pronto y también está muy pronto en estas fechas está pronto a hacer un proyecto impresionante impresionante que se van unos días a hacerlo Maka ¿qué te puedo decir? te quiero un chorro eres impresionante gracias te quiero gracias por todo gracias por esa plática tan bella gracias gracias brodies por haberse chutado el episodio hasta acá espero que les haya gustado que se hayan reído se hayan divertido hay mucha cosa aquí hay mucha cosa aquí ah sí Socrates dice le gustó el capítulo él lo vio en vivo like ¿qué comentario nos deja Socrates? Socrates ¿qué aprendiste del... Socrates ¿qué aprendiste del... like like y compartir padres pero sí regálenme unos buenos likes en este en vivo si se puede comenten díganme qué parte les gustó y nada pues quiero mucho ¿no? ahí estamos suscríbanse al canal estos episodios también los pueden están estamos en Spotify los clips los pueden encontrar en Facebook y en en YouTube y en TikTok en mi cuenta de Fer Carnel y sus amigos y ya somos el podcast número uno el más escuchado en casa de mi mamá en casa de mi mamá somos el número uno y en casa de la vecina bueno donde vive mi mamá claro porque le sube a todo volumen y por consecuencia la vecina ya lo escucha no saben los planes pero ya pero sabes que es el mejor marketing del mundo de vecina en vecina de doña mago en doña mago de doña mago en doña mago de que si escuchan este podcast brodis ahí con sus vecinos súbanle para que digan ¿qué pedo es? ya me llamo a tu para que digan ¿quién es? ¿quién es ese bro? y yo voy a agregar rapidísimo Fer te quiero mucho te admiro yo sigo tirando flores gracias por la invitación sigan a esta gran persona ya la siguen por eso están aquí mejor siganme a mí no pero o sea pero dejen ustedes que Fer sea impresionante en redes sociales es una gran persona y eso vale mucho más la pena y qué bonito que lo compartas día con día chocisito aplaudimos mi niña estás encarcelado estás esposadito bueno brodis pues gracias por haber visto el video y I love them maca te quiero mucho hacemos un corazón levantamos la mano levantamos la mano bajamos bajamos metemos por aquí en el corazón separamos el corazón levantamos la pierna derecha pateamos a choc pateamos 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 nada más no lo toques pateamos pateamos no lo toques patealo patealo pues no va salve brodis bye